Más de 300 árbitros de toda Andalucía se darán cita el sábado en Marbella para realizar las pruebas teóricas y físicas anuales, siendo el objetivo de estas pruebas la de evaluar el nivel de los colegiados de cara a los ascensos y descensos de categoría al finalizar la temporada. A la cita del próximo sábado acudirán todos los árbitros andaluces en categorías de primera andaluza, así como los asistentes de tercera división. Además, estarán presentes los mejores clasificados de categoría provincial de las ocho provincias andaluzas, estando estepona representada a través de la delegación esteponera del Colegio de la Costa del Sol. Las pruebas teóricas tendrán lugar en el Palacio de Congreso de Marbella y la física en el Estadio Municipal. Para el próximo 12 de abril estas mismas evaluaciones se repetirán, pero para los colegiados de tercera, asistentes de segunda vez y aquellos que no hayan podido superar las pruebas del sábado.